Música Recordemos que el año pasado, por ejemplo en el 2013, la mayor cantidad de casos en la ciudad se presentaron entre los meses de septiembre y octubre, ¿sí? Entonces como quien dice, estamos apenas entrando a lo que serían esos dos meses en los cuales podríamos esperar una elevación, un repunte de los casos pero queremos trabajar y estamos haciéndolo desde principios de año en lo que tiene que ver con las acciones de prevención para poder así evitar la presencia de brotes importantes en la ciudad. Música